Dos nombres más se inscribieron en el muro de la fama del Estadio Hermano Serrán. Don Enrique Montero Ponce y Don Jaime Pérez Avellá, quien en paz descanse, ya son inmortales para el béisbol poblano. En una emotiva ceremonia en el quinto inning del juego dominical, ambos personajes fueron homenajeados por sus grandes contribuciones a las novenas que han pisado el césped de este diamante. A nuestro en paz descanse amigo Jaime Pérez Avellá, le estamos haciendo un reconocimiento porque él fue de los promotores grandes que ha tenido el béisbol en Puebla. Don Enrique es un agente que participa en todo el deporte en general, porque Don Enrique es un poblano distinguido, un poblano ejemplar, que le gusta darle a Puebla lo que él puede dar, que es el apoyo en general. Don Enrique le gusta el béisbol, le gusta el fútbol, le gusta el box, le gusta el básquetbol, es un gran deportista. Rodeados de entrañables amistades y sus más cercanos familiares, Don Enrique y el hijo de Don Jaime develaron sus nombres. Tiene un doble significado, un triple significado. La distinción, luego que sea junto con quien fue mi hermano, Don Jaime Pérez Avellá. Y además que esté su hijo, que es como si fuera mi hijo, Vicente. De modo que mejor no podía hacer un homenaje en lo personal. Este estadio yo lo considero, veo a mi papá en cada esquina y realmente es una gran emoción ver que mi papá estará aquí por toda su vida. Don Jaime Pérez Avellá fue un gran directivo de la Liga Mexicana de Béisbol e hizo campeones a Los Ángeles de Puebla en 1979 y a Los Ángeles Negros en 1986, entre otros muchos logros a lo largo de su carrera. Y le voy a decir, de Don Jaime Pérez Avellá, ¿sabe que me ofreció ser manager del equipo en una ocasión? Y me decía, vente a ser manager, eran Los Ángeles creo, todavía. Entonces me dijo, venga, te invito, vente a ser manager. No, 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 yo no sé nada de esto. Le decía, me gusta, pero ¿cómo crees? Y muy merecido de Don Enrique Montero Ponce, porque siempre fue más que mi padrino en el fútbol. Siempre hemos estado en comunicación, en contacto. Cada vez que voy a dar un paso le pregunto a él, lo consulto a él, ¿cómo la ve? Me ofreció el América, me ofreció este, ¿cómo la ve? Y realmente ha sido como un padre futbolístico para mí. Don Enrique Montero Ponce cuenta con una destacada trayectoria profesional, ha sido ganador del Premio Nacional de Periodismo y posee un récord Guinness por mayor duración de un noticiero de radio a nivel mundial. Además, es un incansable promotor e impulsor del béisbol en el Estado. No, bueno, pues orgullo y más orgullo para el hombre que ha dedicado su vida y su extraordinaria carrera a Puebla y los poblanos. Es indudable que sin la promoción de Don Enrique Montero Ponce desde los años 40 hasta el día de hoy, Puebla no tendría béisbol profesional. Así, ante la presencia de personalidades como Plinio Escalante, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, de Emilio Maurer y de cientos de aficionados al Rey de los Deportes, dos grandes directivos y apasionados del bate y la pelota ya son inmortales.